Información en vivo desde la cuadra 7 del Girón Hipólito Unano en el distrito de La Victoria. Hasta aquí han llegado tres unidades del Cuerpo General de Bomberos para atender la fuga de gas GLP de una camioneta que se encontraba estacionada en un punto de esta cuadra. Esto alarmó inmediatamente a los vecinos que tuvieron que salir de sus casas por la fuga de gas que se estaba expandiendo a lo largo de toda la cuadra 7 del Girón Hipólito Unano. Los bomberos llegaron y han podido controlar esta fuga y ya ello no representa un peligro. Sin embargo, la policía a esta hora también está allá para identificar al propietario de este vehículo y determinar si fue una irresponsabilidad por parte del conductor o si se ha tratado de una falla técnica. Lo que se sabe es que este vehículo se encontraba estacionado, no estaba en movimiento, por lo que los bomberos pudieron trabajar inmediatamente en la fuga de gas del tanque de GLP de este vehículo adaptado para que funcione con este elemento. A esta hora ya ha vuelto la calma, está controlada la situación y los bomberos están terminando con el trabajo en esta camioneta de placa A8E949. Información en vivo para Exitosa 95.5 en la FM.